Más fácil para ti y para nosotros. InVimonClick es la facilidad de hacer esa solicitud en línea, desde su casa, con archivos digitales, ahorrando fila, siendo más transparentes, siendo más eficientes y reduciendo los tiempos y llegando a las regiones más apartadas del país. ¿Cómo funciona InVimonClick? Lo primero es registrar la empresa y lo segundo es determinar qué trámite queremos hacer y diligenciar las diferentes pantallas donde están las preguntas requeridas, adjuntamos los documentos para que se haga la erradicación de ese trámite. Dependiendo del producto del que estamos hablando, puede tardar más o menor tiempo, pero definitivamente es una mejora sustancial tanto para el usuario como para InVimonClick. Mejora nuestro manejo de información, nuestra captura y nuestras bases de datos mejora los tiempos, mejora la gestión de todo el proceso de registro sanitario de los productos de consumo humano. ¿A quiénes beneficia el InVimonClick? Por un lado está todo el sector privado que comercializan productos de consumo humano, alimentos, cosméticos, medicamentos, dispositivos. Más o menos son 16 mil establecimientos o 16 mil personas jurídicas. Y por supuesto beneficia al InVimonClick, porque el InVimonClick podrá ser más eficaz, más transparente, más eficiente en sus trámites. Desde el MinTIC facilitamos la transformación digital del Estado, generando esa oferta de trámites en línea, de servicios en línea, para generar ese acceso a nuestros usuarios. En un mes hemos tenido el registro de 120 empresas y hemos tenido la erradicación o la intención de erradicación de 50 solicitudes de trámite. El 78% de los ciudadanos usan las TIC para relacionarse con el Estado y el 88% de los empresarios hacen lo mismo. Actualmente tenemos 21 trámites priorizados en nuestra primera ruta de la excelencia digital, que lo que busca es mejorar ese relacionamiento Estado-Ciudadano. La invitación hoy es a todas las empresas que tienen productos de consumo humano, que producen o comercializan, importan productos de consumo humano, a que utilicen la plataforma de InVimonClick, que registren su empresa con InVimonClick. Confíen en InVimonClick, confíen en la automatización y haga uso de esta herramienta tan útil, tanto para usted como para nosotros. InVimonClick